Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En esta segunda clase vamos a ver los conceptos básicos de nuestro sistema de control de versiones, que si recordáis en la primera clase ya habíamos visto que era eso del sistema de control de versiones, cuál es el origen de Git, etc. Así que en esta clase vamos a ver cuáles son los tres estados de este Git, cuáles son las tres secciones, cuál es el flujo de trabajo y un glosario de términos más o menos que se van a utilizar con más o menos frecuencia a lo largo de este curso o que vais a usar ustedes a lo largo de vuestra vida con Git o con GitHub o GitLab, que son plataformas que ya veremos más adelante que son. Esos glosarios, esos términos para que más o menos os vayan sonando a lo largo del curso y sepáis de lo que estamos hablando y que más o menos os vayan sonando. Entonces los tres estados, un archivo, bueno tenéis que tener en cuenta que los tres estados siempre hablamos de los archivos en Git. Entonces cuando estamos usando algún archivo, cuando estamos editando algún archivo en Git atraviesan esos tres estados fundamentales que vemos en pantalla que son el estado de confirmado, de modificado y de preparado. ¿Qué es eso de confirmado? Pues es cuando lo comiteamos o cuando hacemos un commit. Los datos se encuentran convenientemente guardados en la base de datos. Es decir, imaginarse que yo estoy con mi proyecto, estoy haciendo los cambios pertinentes y decido, a lo mejor, pues no sé, estoy haciendo la sección del registro del usuario. Imaginadse que tenemos una web de una tienda, por ejemplo, ¿vale? Y estoy editando la parte donde los usuarios se registran. Vale, pues cuando tenga terminado a lo mejor todos los ficheros de esa parte de registro, porque a lo mejor tengo un registro PHP, etcétera, etcétera. Vale, pues cuando he terminado esa parte digo, vale, pues voy a confirmarlo para que ya pueda subirlo al repositorio en remoto, ¿vale? Entonces hacemos ese commit, ¿vale? Que tiene que ir siempre acompañado de un mensaje de descripción de lo que vamos a hacer o de lo que hemos hecho y por qué hacemos ese commit, ¿vale? El siguiente estado, como veis en pantalla, es el de modificado. Es decir, el fichero o los ficheros han sido modificados y aún no están almacenados. Es decir, han pasado del commit a estar preparados para subirlos. Vale, por último, tenemos ese último estado, el de stage o preparado, donde los datos se encuentran a la espera de ser almacenados. Es decir, una vez que ya los hemos modificado, los hemos confirmado, etcétera, etcétera, ya tenemos la última parte que es preparado, que sería ya lo antepenúltimo, digamos, de la subida. Ya lo siguiente sería un push, que ahora un poquito más adelante en esta misma clase vamos a ver qué es eso de un push, pero es importante, ¿no? Esos tres estados por los que pasa cualquier fichero. Vale, esto nos va a llevar a las tres secciones principales de un proyecto GIF, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Las tres secciones que encontramos son el director de trabajo, el área de preparación y el directorio de GIF. Bien, ¿qué es eso del directorio de trabajo? Es donde se modifica algún archivo del proyecto. Estos van a pasar al estado de modificado. Es decir, he cogido un fichero, lo he creado, lo he modificado, lo he cambiado, hecho, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso está en el directorio de trabajo. ¿Cuál es la siguiente sección que va a tener que pasar ese fichero? Pues al área de preparación. Es donde cambia el estado de los ficheros a preparados. Es decir, cuando ya voy a poder hacer el commit para poder subirlos. Y por último, tenemos el directorio de GIF, que es la instantánea del área de preparación, pasa a formar parte del repositorio tras realizar un commit. Es decir, tenemos los ficheros preparados, hemos modificado lo que sea, lo hemos pasado a preparado. Y ya por último, lo único que me queda hacer es un commit para que ya pase a formar parte del repositorio en remoto. Recordad que siempre estamos trabajando sobre el local. Vale, el flujo de trabajo normal a la hora de trabajar con un control de versiones como Git, vamos a poder decir, a lo mejor, que tiene tres partes. Lo primero va a ser siempre modificar los archivos en nuestro directorio de trabajo. Es decir, en nuestro repositorio local. Recordad que hacemos una copia, un clonado de ese repositorio que tenemos en remoto para trabajar el local. Lo siguiente va a ser preparar los ficheros, añadiendolos a la zona de preparación. Es decir, yo ya he modificado este fichero, este, este y este, y ya están terminados. Así que lo siguiente va a tener que ser añadirlos a esa zona de preparación. ¿Para qué? Para la última parte que va a ser confirmar los cambios que son los que se almacenan en el directorio Git. Es decir, es cuando hacemos el commit y por último ese push. ¿Vale? No preocuparse porque ahora, como veis, vamos a ver ese pequeño glosario de los términos más utilizados en Git para que nos quede un poco claro a lo que nos referimos. Lo primero que vamos a ver que es eso de un repositorio. Es donde se almacena todo el proyecto, tanto en local como en remoto. Es decir, cuando hablamos de repositorio, siempre nos vamos a poder referir o al repositorio local, es decir, lo que tenemos en nuestro ordenador y estamos tratando, como el remoto, lo que está almacenado en cualquier plataforma de desarrollo. Vase GitHub, Vase GitLab, Vase Bitbucket, o la que hayamos decidido tener. Almacena un histórico de versiones para compararlas. ¿Vale? Eso es importante. Es una de las utilidades que tiene trabajar con repositorios. Lo siguiente, o el siguiente término, va a ser, ¿qué es eso del branch o rama? Eso es una bifurcación del proyecto que se está realizando, que por regla general va a ser la rama principal o máster. Se recomienda que haya una rama estable y para cada mejora que se intente aplicar, crear una rama de pruebas. Esto, aunque suene un poco raro o ha sido un poquito ambiguo, que algo que sea difícil de ver, imaginarse que estamos hablando de una autovía, por ejemplo. ¿Vale? La rama principal, la rama máster, va a ser la carretera, la autovía, la autopista, como queráis llamarlo, es esa rama principal. ¿Vale? Se recomienda, los programadores recomiendan, o los usuarios que utilizan Git, recomiendan que nunca se haga un cambio o una modificación sobre la rama máster, a no ser que sea un cambio mínimo que no conlleve ningún cambio importante en la plataforma. Pero siempre que vamos a tener que buscar una alternativa, vamos a hacer una mejora importante, siempre es bueno de crear una rama. Entonces, imagínense ese símil de la carretera. Tenemos la autovía y necesitamos hacer esa bifurcación, esa branch, esa rama, para poder hacer esas modificaciones. ¿Vale? Pues imaginarse que el coche con el que vamos necesitamos parar en la gasolinera y para ello tenemos que salirnos a la vía de servicio. ¿Vale? Pues esa vía de servicio, donde va a tener esa gasolinera, digamos que va a ser esa rama de desarrollo, de modificación o lo que sea. ¿Vale? Como queráis llamarlo. Cada usuario lo puede llamar, pues no sé, development o como quiera. Cada uno puede llamar a sus ramas secundarias, como quiera. Pero lo importante es que veáis ese símil de la carretera. ¿Vale? El coche sale a la vía de servicio, eso sería la rama de desarrollo para la gasolinera, hace lo que tenga que hacer, que eso sería lo equivalente a nuestros cambios, es decir, una vez que nos hemos salido a la vía de servicio y paramos en la gasolinera, es lo mismo que cuando abrimos una nueva rama y empezamos a editar. Imaginarse que, por ejemplo, está fallando o que tenemos, no tiene por qué fallar, tenemos el fichero de login, por ejemplo, o de registro, y nos ha apetecido, pues no sé, meterle un CAPTCHA, por ejemplo, en el registro o en el login. ¿Vale? Pues como eso es algo que vamos a añadir, es una rama de desarrollo. ¿Qué pasa cuando el coche ha parado en la gasolinera y ha echado la gasolina? Pues que vuelva a coger la vía de servicio para volver a incorporarse a la carretera, a la autovía. Pues eso sería el incorporar la rama de desarrollo a la rama principal, al máster. ¿Vale? No preocuparse porque ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace o qué nombre recibe eso de incorporarse de nuevo a la rama principal. Pero es importante, sobre todo, como ya digo, el símil de la carretera, para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué es eso del máster? Bueno, pues como hemos mencionado ahora mismo, es la rama que contiene la versión estable y libre de fallos, libre de bugs. ¿Vale? Eso es importante porque vamos a tener en el máster siempre, o se recomienda, que tengamos siempre la versión que no va a tener ningún fallo, que mientras que nosotros hagamos nuestras modificaciones, etcétera, etcétera, sabemos que eso está funcionando, que eso va a poder seguir estando en real y van a poder los usuarios utilizarlo como quieran. ¿Vale? El siguiente... La siguiente palabra o el siguiente concepto que vamos a tener que manejar es eso de fork. ¿Qué es un fork? Bueno, pues es crear una copia de un repositorio en tu propio repositorio. Es decir, vamos a poder trabajar con el proyecto de otro programador sin alterar el suyo. Para los que conozcáis el mundo de Linux o si habéis hecho nuestro curso de Linux en nuestra plataforma, ya mencionamos ese concepto de fork. ¿Vale? El fork no es más que una desviación, ¿vale? De ese proyecto que estamos teniendo para poder modificarlo a nuestro gusto. Normalmente lo que hacen los usuarios, imaginarse, ¿no? Que yo encuentro un usuario que tiene, pues no sé, un proyecto de... No sé, de un proyecto de comandos, por ejemplo, de la terminal de Linux y tiene varios scripts que a mí me gustan. Vale, pues yo voy a coger ese proyecto, voy a hacerle un fork, que es como hacer una copia, y yo voy a poder hacer las modificaciones que yo quiera sobre ese fork. Voy a coger la base y sobre esa voy a trabajar yo y voy a añadir las mejoras que yo quiera. Es más, más adelante, plataformas como GitHub, por ejemplo, permite que desde un fork se pueda volver a incorporar a un proyecto del que hemos cogido la base, ¿no? Eso es un pull request que se conoce como tal, así que ya os digo, eso va a ser siempre que queramos coger el proyecto de otro programador, es la diferencia a lo mejor entre el fork y la rama, la rama es sobre nuestro propio proyecto y el fork es una copia de otro proyecto. Cogemos tal cual y sobre eso vamos a trabajar. Un ejemplo, como hemos dicho antes, podría ser en el mundo Linux, Debian, que era un sistema operativo, ¿vale? Pues se hizo un fork que sería Ubuntu. Ubuntu es un fork de Debian. Cogieron los programadores en su momento, cogieron ese Debian y lo adaptaron a su forma. Tiene la base de Debian, pero ya está adaptado a la forma en la que, como lo ven los programadores de Canonical, que son los que desarrollan Ubuntu, ¿no? Pues eso sería un fork en Git. El siguiente concepto que tenemos que tener, a lo mejor que debamos conocer, es el de clonar. Una vez realizado el fork, debemos clonar el repositorio local para trabajar con él. Es decir, una cosa es hacer el fork, que yo cojo el repositorio y lo pongo, lo copio, lo clono en mi repositorio remoto, pero necesito clonarlo, ¿vale? Descargarlo en mi repositorio local. Eso es lo que se conoce como clonar un repositorio. ¿Vale? Es decir, coger un repositorio que está en nuestro baúl, digamos, de repositorios, de GitHub, de GitLab, de donde sea, y lo voy a descargar a mi ordenador. Eso es clonar. El siguiente concepto que vamos a conocer es el concepto de commit. Es una confirmación de los cambios realizados a los ficheros, los cuales pasan al área de preparación, o sea, lo habíamos visto en esta misma clase un poco más atrás, en lo de las áreas de trabajo, etcétera, etcétera. El commit no es más que decir, oye, tengo todos estos ficheros ya terminados, ya los he hecho, y te voy a decir una confirmación de esos cambios. Y además voy a acompañarlo de un mensaje para que después pueda identificarlo fácilmente esos cambios o esa confirmación de cambios que he hecho. Ya veremos a lo largo del curso cómo de útil es ese commit, porque incluso podemos ir creando distintos commits y llega un momento que nos equivoquemos en nuestro proyecto y necesitamos volver a un commit anterior. Pues eso es posible gracias a precisamente eso, a crear un commit en los momentos, puntos o claves de nuestro desarrollo del proyecto. El siguiente término que vamos a conocer es el de push. El de push consiste en enviar todo lo que ha sido confirmado al repositorio remoto. Es decir, ya le he hecho el commit a los ficheros, pero siguen estandos almacenados en mi repositorio local. Necesito mandarlos a mi repositorio remoto. ¿Cómo los mando? Pues con ese comando, con push. Es decir, hay gente que incluso hace un verbo con esto del push que es pushear. Hay gente que puedes leer en foros o que veas algún vídeo y que diga, bueno, pues he pusheado mi código. Significa eso, que ya ha hecho el commit, ha comiteado su código y automáticamente después ha hecho un push, ha pusheado su código hacia el repositorio remoto. ¿Vale? El siguiente término que tenemos que conocer es el de fetch, que extrae los últimos cambios de un repositorio remoto sin mezclarlo con tu copia local para compararlos. Es decir, imaginarse que yo he hecho el push en mi trabajo y ahora llego a casa y digo, bueno, pues como soy un buen trabajador y aprecio tanto a mi jefe, voy a coger y voy a bajarme el repositorio o el contenido del repositorio y voy a hacer ese último cambio que me ha quedado ahí pendiente que no me he quedado muy conforme con él. Vale, pues haría un fetch, es decir, voy a descargarme, voy a clonar en el repositorio remoto, pero todavía no lo voy a poner en mi repositorio local. Solamente me he bajado una imagen para poder comparar qué ficheros he cambiado y cuál voy a tener que cambiar o cuál es el que he modificado. Vale, la continuación de este fetch es el siguiente término que es el merge. El merge es la continuación, como ya digo, del fetch y que permite unir la copia del remoto con el local mezclando los códigos. Es decir, una vez que yo ya tengo la copia de mis repositorios remoto en el local y he visto dónde están los cambios, pues voy a unirlos para que pueda trabajar con ellos. El siguiente término es un poquito más drástico que es el pull y que consiste en la unión del fetch y el merge en una sola acción. Es decir, coge la información del remoto y la mezcla con el local. No voy a pasar por ese paso intermedio de ver qué diferencia hay entre uno y otro. Simplemente voy a bajármelo y ala, ahí lo llevas y a trabajar sobre la marcha. El siguiente concepto que necesitamos conocer es el de blame que describe la última modificación de cada línea de un archivo, la revisión, el autor y la fecha. Esto de blame, este concepto de blame está traducido, se conoce como algo así como culpa, ¿vale? O como culpable o algo así, ¿vale? Entonces, por eso es lo de revisión, autor y fecha. Es para encontrar si alguien ha metido la pata, poder tener claro en qué revisión lo ha hecho, quién es el que lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. Es decir, vamos a identificar que Pepito o que Manolito o que Fulanito o Menganito ha hecho esta revisión y en esta fecha para decirle, oye, que te has equivocado y que has hecho esto, esto y esto para que nadie diga, no, yo eso no lo he hecho. No, no, no. Aquí está el blame, está la última modificación de cada línea y aquí, si te fijas, pues han metido la pata. ¿Vale? Y por último, tenemos el concepto de div, que es la diferencia de los cambios entre dos cómics. Muestra visualmente qué ha sido añadido o borrado. Esta es una herramienta que suelen ofrecer las plataformas de desarrollo como GitHub, GitLab, Bitbucket, etcétera, etcétera. Es decir, te va a poner en la pantalla dos archivos, dos cómics, ¿vale? Y te va a decir, oye, pues mira, en el cómic A, por ejemplo, que es el que sale a la izquierda, hiciste este cambio, este cambio, este cambio y además añadiste este archivo y borraste este. Y en la derecha va a salir el cómic B, ¿vale? Y vamos a ver dónde hemos modificado, que hemos añadido o que hemos borrado. Y esa es la diferencia, de ahí lo de div, entre un cómic y otro. Bueno, pues nada, llegamos al final de la clase. Como veis, un glosario o unos términos que debemos más o menos conocer, sobre todo los importantes, ¿no? Porque a lo mejor el blame y div no lo vamos a ver tan en profundidad, pero a lo mejor los conceptos de clonar, que es eso de un cómic, incluso el push y el merge y el pull son conceptos que vamos a utilizar constantemente o incluso eso de repositorio o una rama, ¿vale? Así que es importante que lo tengamos claro para no perdernos a lo largo de las siguientes clases. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo.